Ya voy, mamá, ya voy, tranquila, solo me estaba jugando los dientes Cápido, pero ya terminaste, ¿o no? Sí, ya terminé, mami, aquí estoy ¿Cómo quedé? ¿Estoy bien bonito para ir a la escuela? Ay, estás todo precioso, me llenas de orgullo Muchas gracias, mamá Espero llenarte de orgullo cuando veas mis calificaciones de cero Pero, ¿cómo que de cero? No, 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 dije de diez Oh, mis libritos Muchas gracias, mami, perfecto Y mira, Karim, yo tengo algo especial para ti Una señora en Arizona me vendió una loción Que huele súper, súper bien, que es para hombres ¿Una loción que te vendió una señora en Arizona? ¿De qué estás hablando, mamá? Sí, es que estaba paseando por acá Y encontré en la casa de una señora que estaba vendiendo loción Esto, ¿sabes? Lo típico de que llega Oye, señora, quiero una loción Y yo, uy, sí, dame una loción para mi hijo Y pues, pedí una para ti Huele bastante bien Dice que vas a quedar increíble Para ir a la escuela, brutal Bueno, mamá, aprovechando que es el primer día de escuela Pues échame esa loción, mamá Échamela ¡Ah! Ahí está Ahora que huelo Huéleme ¡Ay, hijo mío, huele también! Huele como a flor Mmm, sí, es verdad Huele delicioso Lo malo es que tengo un poquito de gripo, mamá Pero no pasa nada Ahora sí Me voy a mi escuelita, mamá Te quiero mucho ¡Ay, hijo mío! ¡Impresiona! ¡Lo haces todo así! Bueno, los profesores también Los voy a impresionar con mis notas Porque hoy voy a ir a estudiar Voy a ser el mejor de la clase, chicos Todo el mundo deje un buen likeazo Porque hoy rompo la escuela ¡Sí, je, 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 vámonos! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis ¡Ay, oye! Oye, tranquila Me acabo de chocar contigo Estaba pensando en las matemáticas Y tú vienes y te metes ¿No ves que voy de tarde al colegio? ¡Ay! Lo siento mucho De verdad es que... Justo también iba a la escuela, ¿sabes? Bueno, pero la escuela no es para allá La escuela es para acá, señora ¡Que soy un poco despistada! Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juancho Pero luego hablamos en la escuela Es que voy tarde ¿Qué haces oliendo? ¡Ay! Oye, ¿qué haces? Oye, hueles muy bien ¡Ay, muchas gracias! A mi madre me acaba de comprar Una locioncita muy buena, la verdad ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Pero, ¿cómo que qué rico? Eh, oye, ¿se puede alejar un poquito, por favor? Lo siento ¿No te importa si te pido tu número de teléfono? ¿Mi número? No, no tengo teléfono Ven, voy a estudiar Yo no llevo teléfonos a la escuela Yo voy es a concentrarme Ya, pero... También nos podríamos tomar una foto juntos Es que yo no tengo... Bueno, una foto juntos podría ser Pero mejor después Es que Cata me está esperando ya en la escuela, chica ¿Quién es Cata? ¡Estoy enviado! Bueno, algo por el estilo Pero, digo, yo diría que es más mi mejor amiga Bueno, mientras no sea tu novia Todo bien, entonces Ok, pues nada ¡Hasta luego! Nos vemos, chica ¡Ay, qué chica es más extraña! Me estaba oliendo Y mírala, iba caminando y saltando Está bien rara esa chica Bueno, bueno No pasa nada, chicos ¡Yo! Lo único que vengo es a concentrarme Y lo bueno es que el consejo de mi mamá funcionó Y la loción también Dice que huelo muy a rico Entonces voy a impresionarlos a todos ¡Ahora sí, maestro! ¿Dónde están? Tengo que entrar a la clase Oye, pero si soy el primero en llegar No puede ser Voy a dejar mi maletita por aquí ¡Y todo bien! Ahora tengo que esperar a que llegue el maestro El maestro ¿De dónde está acá? Estaba llegando súper tarde No traje mi teléfono Y no puedo hablarle ¡Hola! Hola, buenas ¿Qué tal, chica? Ay, no Creo que me equivoqué Salón Parece que estos son animales ¿Animales? ¿De qué estás hablando? Uy, bueno Me está insultando ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres muy rico! ¿En serio, abuelo? ¡Oh, muchas gracias! Ya la segunda vez que me lo dicen hoy Mi mami llegó Y me dio una loción muy buena Muchas gracias La loción me la... Si quieres luego te puedo conseguir una igualita No, es que la verdad estoy interesado ¿Cómo te llamas? Me llamo Juancho Buenas tardes ¿Eres Juancho el cuadrancho Que se tira un pedo? Sí ¿Ves el rancho? Exacto Soy ese mismo Pero también me puedes decir El más guapo de todo Minecraft Ah, es que te he visto Y la verdad Tú me pareces como un burro Pero ahora pareces todo un galán ¿Como un burro? Pero... ¡Burra tu madre! Salte de mi clase mejor Que tú no estás acá ¡Fuera! Pero yo... Ahora voy a estar aquí Porque sí No me volverán aquí Bueno, está bien ¿Y a qué hora llega el profesor? Ya puedes como correr un poco hacia el lado Necesito que llegue Cata Anuncia ya Oye, ¿qué? Oye, papurro ¿Cómo que papurro? ¿No es que era un burro? Ahora sí como dicen los chavos pasajeros Ay, Dios mío ¡Auxilio! Tengo una acosadora aquí conmigo ¿Cata? Hola, buenas ¿Foncho? ¿Foncho? Hola, Cata Anuncia Está pasando algo bien extraño Esa chica me está diciendo cosas raras ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No, no, no Bullying no me está haciendo, Cata ¿Y entonces si vas a pasar, hija? No sé ¿Quiere que le pase el número de teléfono, Cata? Pues no te lo vas a pasar ¿Quién no quiere? ¿Qué? No te lo vas a pasar porque también tengo que estudiar aquí ¿Dónde está el profesor? No ha llegado, Cata Anuncia Pero está muy extraño todo esto Esa chica me olió ¡A ver! A ver, ¿a ti te gusta el perfume que yo tengo, Cata? Uy, pues sí, sí huele bien Oh, mi mamá me compró un buen perfume Pero bueno, entonces continuemos ¿Y de qué? Cata Anuncia, ¿qué haces seguiendo liéndome? Ah, nada, es que huele demasiado bien Ah, muchas gracias Ok, saquemos el libro de la... ¡Au! ¡Oye, no me peguen! Oye, ¿pero por qué le pegas, Cata? ¡Ah, porque está muy pegadiza! ¿Qué le pasa? ¿Es que acaso tiene que estar oliéndole o qué? ¿Acaso es tu novio o qué? ¡Sí, es mi novia! ¿Algún problema? ¿Qué? Pero, oye, pero podemos compartir, ¿no? Compartir... ¡Yo compartí el libro! ¡Santa mujer! Bueno, chicas, ¿saben qué? Yo, yo, yo la dejo a ustedes ahí Voy a ir al parque a tomar el sol un rato, ¿ok? ¡No, no, no, no pasa nada! Quédate ahí, Cata Anuncia ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cata Anuncia, qué pasa? ¡Chate conmigo! ¡Ah! ¿Quieres que hago? ¡No me tos! Pero, ¿cómo salió esa...? Estoy espiando, pero no es porque te lo voy a robar Casi un caballo aquí ¿Casi un caballo aquí? ¿Cómo apareció ella por...? Ok, esto está bastante raro Yo los dejo a ustedes dos ahí Mientras pegan con mi caballo ¡Chate! ¡Haz, el mijé! ¡Chate! ¡Chate! ¡No te voy a pasar mi Instagram! ¡Quieres! ¿Pero por qué están ustedes tan raras hoy conmigo, chicas? Tranquilos, tranquilos ¡Vale! ¿Qué a las patas? ¿Cómo que las patas? Oye, me encanta ¿Me puedes pisar tu teléfono? Un momento, por favor ¿Qué haces día que los tiene? Voy al baño de chicos ¿Está bien? Un momento ¡Ay, no puedo ser hermosa! ¡Te espero! Oye, bueno, Trucha Voy a llamar a Trucha Ahí está 1, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 12, 12, 12 Ahí está, perfecto Cargando, cargando ¡Hola! ¡Trucha! ¡Trucha! Necesito tu ayuda Trucha, está pasando cosas muy extrañas Mi mamá esta mañana me dio una poción Y ahora mismo las chicas me están oliendo todo rato Así como un perrito Todo el rato dice que les gusta, Trucha No manches, primo Deme algo de esa poción No, Trucha Tienes que sacarme de la escuela Están bien raras Hasta Cata se puso a pelear Y está extraña Está diciendo que es mi novia Pero, primo Pero está de suerte, ¿no? Que quería tener todas las mujeres del mundo Sí, pero está bastante extraña Como que todas las mujeres del mundo, Trucha Ay, aparte tiene a Cata Bueno, es verdad O sea, la única mujer que yo quiero tener en mi vida es Cata Pero no de esta manera Es que en serio está actuando muy extraño, Trucha Bueno, primo Pero entonces la poción no se quita con leche ¿Poción? Pero sí No te acases algo, Trucha Necesito que vengas a la escuela y me ayudes, Trucha Ve a hablar con alguna bruja para que, por favor Revierta esta loción que le vendieron a mi mamá, por favor Y tráeme una poción, por favor Muchas gracias, Trucha Pero, primo Este, recuerde que las pociones y enfermedades se quitan con leche Así que ya voy Ah, dale, tráeme leche, Trucha Tráeme leche ¡Ah, chico! ¡Diago, me vas a hacer tenerte a meterme en la puerta al baño de chicas! ¿No quieres estar de chicas? ¡Me metí al baño de chicas! Ah, lo siento, lo siento ¡Me metí al baño de chicas! Lo siento, lo siento, lo siento mucho, Cata Cata, estás actuando bien extraña ¿No te gustaría mejor estudiar? Mira, además estuve haciendo un montón de cosas Como deshacerme de aquella chica que está tan molesta ¿Qué? ¿La mataste? No, solo la hice dormir para siempre Ah, bueno, está bien, no pasa nada ¡Ah! ¡Trucha! ¡Mira cómo está rara la cata, está diciéndome mi amor y que me va a dar un besito! Y bueno, no está nada malo ¡Esto me va a dar un besito! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Esto es raro! ¿Qué me parecen de esas locas de telenovelas de mexicanas? ¡Pero está loca! ¡Trucha está loca! ¡Trucha, ayúdame! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata, cata, cata! Oye, si quieres conquistar a Juancho, tienes que ir por un ramo de flores ¡Tú no te hagas la interponeré, mi amor, ¿cierto? ¡Ah! ¡Trucha, oíste está bien tóxica! ¡Pero, primo! ¡Ahora tú me de leche! ¡Voy a tomarte esta leche! A ver ¡Crochita! ¡No lo mates! ¡Espera, huéleme! ¿Ves? ¡Ya no huela a nada! ¡Huela pata! Oye, ¿y esta leche por qué? Oye, ¿tú sí tendrías que darme leche podrida? ¡La conseguí ahí tirada, pío! ¡Que me duele! ¡Es tontillo! ¡Pero! ¡Trucha! ¿Se desmayó? ¡Se desmayó, trucha! ¡Cata! ¡Cata, muy bien! ¡No la luz! ¡No manches, primo! ¡La maté, trucha! ¿Qué pasó? ¡No pasó nada! ¡Mejor! ¡Ya, trucha! Eh, cuídate, cata, buenos días Ten un buen día ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me tiene piso en la clase! ¡No me va! ¡Ah! ¡Corre, trucha! ¡Correle! ¡Corre, la clase! ¡Dios mío! ¡Correle, trucha! ¡Chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! Recuerda a todo el mundo dejar un like ¡Y suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción! También recuerden suscribirse al canal de Trucha que ya pronto empezará a subir videos ¡Así que todo el mundo dé un buen like! ¡Correle, trucha! ¡Correle! ¡Correle! ¡Aaah! ¡Van a matarlo! ¡Aaah!